Bienvenidos, en esta oportunidad descubriremos en detalle lo que hay en tus textos digitales. Comenzaremos por hacer clic en el botón abrir de cualquiera de ellos. En primer lugar, podremos observar en el costado izquierdo un menú con cada una de las unidades del texto con sus respectivos nombres. Podemos verlas donde se está indicando con el cursor. Al costado derecho, veremos un menú con los contenidos de la unidad. Este menú repito su estructura en cada una de las cuatro asignaturas. Podemos ver la de lenguaje y la de historia. Este menú consta del inicio de la unidad. Se mencionan los temas que componen la unidad. Y finaliza con una síntesis y repaso, además de actividades que tengan que ver con el contenido a trabajar en la unidad número uno, en este caso. Vamos a pinchar inicio de unidad. Lo que veremos serán las páginas iniciales del texto en donde se introduce la unidad y se explican cuáles serán los objetivos a trabajar en ella. Si vuelvo a pinchar en esta fecha, llegaré al inicio del primer tema y puedo comenzar a recorrer también mi libro. Si quiero dirigirme a una página en específico, puedo apretar acá y buscar la página a la cual deseo ir. Si ya terminé mi tema número uno, puedo apretar en este menú y saltar al tema número dos. Dentro del tema número dos, nuevamente puedo deslizarme a cualquiera de las páginas que componen este tema. De esta forma, también puedo desplazarme hasta la síntesis y repaso al final de la unidad. O llegar a las actividades. Dentro de las actividades, puedo realizar una de ellas e incluso revisar si mis respuestas están bien. Vamos a hacer este ejemplo. Apretamos en el botón corregir. Y se me indica con color rojo aquellas donde tuve error y con color verde aquellas en las que acerté. Para hacerlo de nuevo, apretó reiniciar ejercicio y puedo volver a intentarlo. Los otros textos siguen básicamente la misma estructura. Para volver al menú y revisar las otras unidades, basta con que me vaya al botón de atrás. Y lo presione hasta que me dirija al menú. Puedo pasar a la unidad 2, a la unidad 3, a la 4 y se va a seguir la misma estructura. Cabe mencionar que debajo de cada unidad, leeremos, por ejemplo, unidad 1, cuaderno. ¿Qué quiere decir esto? Que al hacer clic aquí, se desplegarán los temas de la unidad número 1 con las páginas que corresponden al cuadernillo de actividades de este tema y de esta unidad. Puedo desplazarme hacia adelante y también puedo desplazarme hacia atrás. Espero que esta información les haya servido. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.